Más de 40 años llenando escenarios, ahora anuncian su décimo quinto álbum y una gira con paradas en Madrid y Barcelona. Llegarán como dúo tras la muerte de Andy Fletcher, uno de sus fundadores. Hemos hablado en exclusiva con el cantante, con Dave Gahan, en Berlín. Con un buen puñado de himnos, The Pest Mode es ya historia de la música y ahora están de vuelta sin uno de los fundadores de la banda. En Berlín le recuerda Dave Gahan, la voz del grupo. Decía siempre algo para provocarme y lo que más echa de menos es su apoyo incondicional a The Pest Mode. 42 conciertos en 41 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona en junio, en el Primavera Sound. Hace cinco años que no suben a un escenario y los dos han cumplido ya los 60. Según me hago mayor, es más duro, reconoce. Recuerda que vas a morir, es el título del álbum, Memento Mori. Dice que lo decidieron antes de que Fletcher viviera y que habla sobre la muerte, vivir, qué es lo próximo. The Pest Mode ha vendido más de 100 millones de discos. Su rock electrónico lleva sonando más de cuatro décadas. Por eso bastan unos acuerdos para que varias generaciones se pongan hoy. Están bien, ¿no? Que fotografías...